Música Una vez más bienvenidos a nuestro canal Aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud Música Las 5 mejores formas de potenciar tu energía Por supuesto es muy difícil lograr ese estómago plano que siempre has soñado si estás cansado todo el tiempo Muchos de nosotros llevamos adelante vidas tan ocupadas que nos dejan agotados y abatidos por el estrés directamente exhausto Si bien sería insensato o fuera de toda lógica dejar a un lado las demandas de nuestro tiempo actual Es posible incrementar el nivel de energía de manera de poder hacer frente tales requerimientos Y aún tener suficiente empuje como para hacer ejercicio Aquí encontrarás 5 hábitos geniales que te harán sentir energizado siempre Tip número 1 Come poco pero frecuentemente Tu cuerpo está permanentemente en estado de acción Debe moverse, pensar y desempeñar funciones vitales durante todo el día Además necesita restablecerse continuamente en forma de comidas pequeñas, frecuentes y saludables Comienza tu día en forma correcta con una combinación de proteínas y carbohidratos saludables en el desayuno Como por ejemplo huevos revueltos, dos rebanadas de tocino de pavo y una taza de frutillas Ingiere otro bocadillo dos horas más tarde, por ejemplo un puñado de almendras y un trozo de queso de bajas calorías Distribuye las calorías durante toda la jornada, comiendo cada dos o tres horas De manera de mantener tu hambre en un bajo nivel y tu energía alta Tip número 2 Agrega ejercicio a tu rutina diaria Una manera de energizar tu cuerpo es a través del ejercicio Mientras más te muevas, más tu cuerpo querrá mantenerse en movimiento El ejercicio también acelerará tu pérdida de peso, te mantendrá flexible, mejorará la salud de tu corazón Y disminuirá tus niveles de estrés, por lo tanto no hay razón para no hacerlo Si no estás acostumbrado a practicar ejercicio, los expertos recomiendan comenzar de a poco Encuentra un ejercicio aeróbico divertido y no muy exigente, por ejemplo bailar o caminar Y practicalo a diario Cada sesión de ejercicio debería durar entre 20 y 30 minutos, solo para comenzar Tras el paso de algunos días, comprobarás que te sentirás mejor, dormirás mejor Y tendrás energía para repartir y usar durante todo el día Tips número 3 Duerme lo suficiente Varios estudios han demostrado que la mayoría de las personas, especialmente las mujeres No duermen lo suficiente en los tiempos modernos Como la comida, el sueño es fundamental para recargar tu energía Duerme muy poco y tendrás inconvenientes al intentar concentrarte en diversas actividades Al intentar hacer ejercicio o permanecer despierto y alerta Pero, ¿cuántas horas de sueño son las suficientes? El adulto típico requiere entre 7 y 10 horas cada noche Sin embargo, y lamentablemente, menos del 40% de los americanos duerme un número suficiente de horas por noche Para lograr el mayor descanso posible, evita consumir cafeína en las tardes, así como el consumo de alcohol por las noches La cafeína puede actuar como estimulante por un periodo de hasta 7 horas luego de que la bebes En tanto el vino y otras bebidas alcohólicas se destacan por causar insomnio en medio de la noche Asimismo, debes evitar la ayuda de píldoras para dormir en lo posible Muchas de ellas, según se ha comprobado, actúan como estimulantes del apetito Así como puedes volverte dependiente de las mismas Tips número 4 Practica la respiración consciente para alejar el estrés El estrés puede sabotear tu energía, dejándote física y emocionalmente agotado El estrés ha sido asociado también a un gran número o de afecciones de salud Desde migrañas, pasando por el insomnio hasta el aumento de peso Para desestresarte de una manera natural, elige un lugar como calmo para sentarte y relajarte Inspira profundamente, inhalando tan hondo como te sea posible Hasta que tus pulmones se expandan y tu estómago se distienda Sostén la respiración, cuenta hasta 4, entonces exhala lentamente Hasta completar la expulsión total del aire Espera 4 segundos y repite el proceso La respiración consciente calma la mente y revitaliza el cuerpo Tip número 5 Siéntete de lo mejor con vitaminas y alimentos nutritivos Una deficiencia vitamínica puede contribuir en tu falta de energía Por lo tanto, es importante obtener la cantidad recomendada de vitaminas y minerales cada día Intenta ingerir una variada cantidad de alimentos cada día Huevos, carne magra, productos lácteos descremados, alimentos de grano entero Y una variedad de coloridas frutas y vegetales Lograrán satisfacer la mayoría de tus necesidades nutricionales Algunas vitaminas, sobre todo las del grupo B Son cruciales para una energía y metabolismo óptimos Para no dejar huecos en tu plan de nutrición Toma un complejo multivitamínico cada mañana Algunas vitaminas son liposolubles Por lo que apenas un 1% de leche es una buena bebida para tomarlas Un cuerpo saludable necesita plena energía para desempeñarse eficientemente Puedes potenciar tu energía controlando el estrés Alimentándote correctamente, haciendo ejercicio a diario Y durmiendo la cantidad suficiente de horas cada noche Y durmiendo la cantidad de leche ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Buenas enviace! Gracias.